Muy buenos días, buenas tardes ya a las 13 horas del día 22 de mayo. Bienvenidos a este pleno municipal. Saludar a todos los teleoyentes de la comarca del Bajo Aragón, así como agradecer a todos los miembros de la corporación municipal, decir que este es un pleno de carácter extraordinario y que se hace de una forma especial, no habiendo un reglamento orgánico para el mismo. Por tanto, se ha llegado a un acuerdo con los compañeros de corporación del Partido Socialista para que se haga de forma ponderada y de forma reducida de todos los asistentes. Como digo, este pleno extraordinario tiene puntos a tratar sobre los temas relacionados con el COVID que afectan al municipio de nuestra localidad y así también como otros asuntos de interés que hemos decidido llevar al pleno. Antes de comenzar este pleno, como digo, especial, quería tener un recuerdo con todos aquellos calandinos y familiares, incluso algunos de familiares fallecidos de nuestra villa, así también como los 27.940 fallecidos que hay en España. Por lo tanto, antes de comenzar en el primer punto del orden del día, queríamos guardar un minuto de silencio en recuerdo a todos ellos. Gracias. 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 Tiene la palabra la señora secretaria. Dictamen de la Comisión Informativa del día 24 de abril de 2020. Dada la voluntad de este ayuntamiento de suscribir un convenio cuya finalidad sea colaborar con el desarrollo del proyecto de mejora y dinamización del recreo del Colegio del CEI Virgen del Pilar de Calanda, a suscribir con AMPA Manuel Mindán y la dirección del Colegio del CEI Virgen del Pilar de Calanda, visto el informe en secretaría del día 3 de marzo de 2020, se da lectura del borrador del convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Calanda, el AMPA Manuel Mindán y la dirección del Colegio del CEI Virgen del Pilar de Calanda para el desarrollo del proyecto de mejora y dinamización del recreo del Colegio del CEI Virgen del Pilar de Calanda, con vigencia hasta el 5 de marzo de 2022. A continuación, se expone los datos más relevantes del borrador del convenio. Sometido el asunto a votación, la Comisión, por unanimidad, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el texto definitivo del convenio descrito en estos antecedentes. Segundo, autorizar al señor alcalde para la firma del convenio en los términos en que se encuentra redactado como representante del ayuntamiento de Calanda. Y tercero, notificar y emplazar al AMPA Manuel Mindán y a la dirección del Colegio del CEI Virgen del Pilar de Calanda a los efectos de firma del convenio arriba referenciado. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Buenas tardes. En primer lugar, quisiéramos trasladar desde el Grupo Socialista nuestro pésame a nuestra compañera Isabel Zabal por el fallecimiento de su madre. Y tratando este punto, el Partido Socialista en Calanda, durante esos 16 años anteriores, ha apoyado y seguirá apoyando y colaborando con todas aquellas asociaciones que lo necesiten o que pidan alguna ayuda. Y en este caso, con más motivo, a tratarse de las necesidades de nuestros niños calandinos. Así que, por nuestra parte, totalmente a favor. Muchísimas gracias. Como bien se ha dicho, este convenio no más viene a reflejar de forma conveniada un acuerdo entre el Ayuntamiento de Calanda y el AMPA Manuel Mindán, como se ha dicho, para la mejora del recreo del colegio. Bien, es cierto que la anterior corporación, como no podía ser de otra manera, también se ha colaborado. Y lo único que se ha creído conveniente es hacer este convenio, puesto que va a ser el propio AMPA quien desarrolle las actividades de estas actividades, de esta mejora, de este recreo. La colaboración del Ayuntamiento es una prolongación de la que venía ya dada de anteriores legislaturas. Y lo que vamos a poner a disposición, lo que se sigue poniendo a disposición del colegio, en este caso, pues son los, como no puede ser de otra manera, pues como digo, los operarios de este Ayuntamiento, el mobiliario, en fin, todo tipo de labor que nos piden, que nos han pedido y que nos seguirán pidiendo. Y, como digo, pues es labor de este Ayuntamiento, pues favorecer en todo aquello que sea beneficioso para el desarrollo de las actividades, pues de nuestros pequeños del municipio. Así que, sin más, pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se apoya, se aprueba este primer punto del orden del día. El segundo punto dice, toma de conocimiento de la aprobación de la liquidación del presupuesto de ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Calanda y del Instituto Municipal de Servicios Sociales. Tiene la palabra la señora secretaria. Mediante decreto de Alcaldía, de fecha 28 de febrero de 2020, se adoptó el siguiente acuerdo. Vistos los documentos justificativos que presenta la intervención de la liquidación del presupuesto 2020, considerando que cuenta con el informe favorable de la intervención general y conforme al artículo 191 y siguientes del Real Decreto 2, barra 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, resuelve, en primer lugar, aprobar la liquidación del presupuesto general de esta entidad para el ejercicio 2019 con los siguientes resultados. El resultado presupuestario, sin ajustar, es de 96.572,15 euros. Es el resultado de la suma del total de las operaciones no financieras y del total de las operaciones financieras. Una vez realizados los ajustes, esto es, sumando los créditos gastados financiados con remanente de tesorería para los gastos generales, más las desviaciones de financiación negativas del ejercicio y menos las desviaciones de financiación positivas del ejercicio, arroja un resultado presupuestario ajustado de 382.914,88 euros. En cuanto al remanente de tesorería, remanente de tesorería total, que es el resultado de la suma de los fondos líquidos, más los derechos pendientes de cobro, menos las obligaciones pendientes de pago y menos las partidas pendientes de aplicación, arroja un resultado de 1.231.968,85 euros. A ello se le restarán los saldos de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada, lo que arroja un resultado de remanente de tesorería para gastos generales de 914.196,70 euros. En segundo lugar, aprobar la liquidación del presupuesto de gastos, que responde al siguiente detalle. Los créditos iniciales fueron de 4.304.741 euros. Tras las modificaciones, resultaron unos créditos definitivos de 4.441.075,89 euros. También se hace reflejo de los gastos comprometidos, obligaciones reconocidas netas y pagos realizados, que ascienden a 3.494.391,45 euros. Para los gastos comprometidos en las obligaciones reconocidas netas y los pagos realizados, ascienden a 3.492.517,55 euros. Así como las obligaciones pendientes de pago son de 1.873,90 euros. Los remanentes de crédito son de 946.684,44 euros. También se aproba la liquidación del presupuesto de ingresos, que responde a unas previsiones iniciales de 4.304.741 euros. Tras las modificaciones, las definitivas serán de 4.441.075,89 euros. Para tener en cuenta que los derechos reconocidos netos son de 3.590.963,60 euros y una recaudación neta de 3.204.387,67. Teniendo en cuenta que los derechos pendientes de cobro son de 386.575,93 y un exceso, por tanto, de las previsiones de 850.112,29 euros. En cuanto al Instituto Municipal de Servicios Sociales, el resultado presupuestario, igualmente, el resultado presupuestario sin ajustar y el ajustado es idéntico, por tanto, la cantidad es de 2.514,32. En cuanto al remanente de tesorería del Instituto Municipal de Servicios Sociales, el remanente de tesorería total, la cantidad correspondiente es de 20.503,45, que coincide con el remanente de tesorería para gastos generales. En segundo lugar, también se aprueba la liquidación del presupuesto de gastos del Instituto Municipal de Servicios Sociales, cuyos créditos iniciales fueron de 1.168.680 euros, que coinciden con los créditos definitivos, puesto que no tuvo ningún tipo de modificación en los créditos. Los gastos comprometidos y las obligaciones reconocidas netas ascienden a 1.072.617,62, mientras que los pagos realizados fueron de 1.071.776,88. Las obligaciones pendientes de pago fueron de 840,74 y los remanentes de crédito de 96.062,38. En cuanto a la liquidación del presupuesto de ingresos, las previsiones iniciales fueron de 1.168.680, que coinciden con las previsiones definitivas, y los derechos reconocidos netos fueron de 1.075.131,94, con una recaudación neta de 1.051.393,02, derechos pendientes de cobro 23.738,92 y unos excesos de previsiones de 93.548,06. Por tanto, se procede a dar cuenta al Pleno de la Corporación de estas resoluciones, ya que también se remitirá copia a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma. Tiene la palabra, ahora a continuación, el portavoz de Hacienda, el señor Luengo. Bueno, como ha dicho Pilar, yo no voy a entrar tanto en el detalle de los datos que ya los ha expresado ella. Simplemente me gustaría destacar dos magnitudes que hacen referencia a los estados consolidados del Ayuntamiento, por su parte, el Instituto Municipal, por la otra. La primera de ellas es una buena noticia, que es el remanente de tesorería, en el cual obtenemos un superávit de 385.000 euros, es decir, 175.000 euros más que el año pasado. Esto arroja una cifra acumulada de 900.000 euros en nuestro remanente de tesorería, lo cual sí que es una buena cifra, porque se produce a haber contenido el gasto en los últimos meses del ejercicio anterior. Y digo que esto sí que es buena noticia, porque la siguiente, aunque pudiera parecer buena, no lo es tanto. A pesar de que a primera vista puede parecer un buen dato el reducir el endeudamiento en 5 puntos porcentuales, porque es cierto, hemos amortizado principal de deuda, deuda viva, por valor de 5 puntos porcentuales, pasando del 9% de endeudamiento al 4%, desgraciadamente, como decía, no es oro todo lo que reluce. Porque hay que recalcar que, aunque esta deuda no se encuentre en bancos, sí que existe. Es decir, este equipo de gobierno, en estos presupuestos, ha tenido que hacer frente a gastos del orden de 400.000 euros, que venían comprometidos por el anterior equipo de gobierno, y que le hemos tenido que hacer frente en este presupuesto. Con lo cual, sí que es cierto que no existe esa deuda en bancos, pero esa deuda sí que existe en el Ayuntamiento de Calanda. Y hay que hacer frente a ella en estos presupuestos. Como se verá, por ejemplo, en el punto 5 de este pleno extraordinario, tenemos que llevar a cabo, por ejemplo, un reconocimiento extrajudicial de créditos por pagos pendientes del ejercicio anterior. Y que, del mismo modo, la mayoría de este reconocimiento extrajudicial de créditos nos venían dados por el anterior equipo de gobierno. Y por ello, como hemos consensuado con el equipo de gobierno actual, no descartamos acudir a otras vías de financiación para poder acometer inversiones que llevábamos en nuestro programa y que, debido al escaso margen de actuación que nos ha dejado el anterior presupuesto, no podemos acometer. Porque no olvidemos que en el Ayuntamiento de Calanda unos presupuestos bastante realistas que se hicieron para el ejercicio 2020 arrojan una cifra en la que la diferencia entre ingresos corrientes y gastos corrientes es de 428.000 euros. Mientras que nos venían comprometidos del ejercicio anterior la cifra de 400.000 euros. Es decir, se nos está dejando sobre un margen real de 428.000 euros simplemente esos 28.000 euros con las deudas que nos venían arrastradas del ejercicio anterior y a los que le tenemos que hacer frente. Por lo tanto, y ya termino, recalcar que en esta cifra de endeudamiento no es oro todo lo que reluce, sino que existe deuda, deuda que no está en los bancos, pero que sí que tiene que hacer frente el Ayuntamiento de Calanda. Muchas gracias. Y paso la palabra a la portavoz del Partido Socialista, la señora Sánchez. Buenas tardes. A ver, el superávit de este año son unos 382.000 euros, ¿no? Y el remanente de tesorería 914.000, más o menos. Según has dicho, el superávit es en 175.000 euros más que el año pasado. Y el remanente, pues, también ha aumentado más de que lo comentó el año pasado. Lo del endeudamiento, se supone que aún quedan créditos pendientes, se han ido acabando algunos de los créditos pedidos antiguamente. Y si hemos tenido un superávit mayor que el año pasado, una cifra bastante abundante, cómo es que no se ha hecho de manera que ese dinero se pudiera utilizar. No se quedara como superávit, pasara remanente y ahí ya se sabe que es más difícil recogerlo para emplearlo. La gestión, pues, podía haber sido de otra manera porque si cuando entrasteis, que decíais que no había dinero a mitad de junio, mitad de año, pues, mitad de presupuesto gastado, más o menos lo que había. Porque me estabais diciendo en la comisión que entrasteis a un tercio y que había tres cuartos gastado. No es así. Luego ya reconocisteis que no era eso. Entonces, esta situación económica se podía haber gestionado de otra manera, no haber aumentado tanto el superávit, haber tenido superávit, que para eso se gestiona, y no haber dicho tantas veces no hay dinero cuando lo que habéis tenido es un superávit mucho mayor que el año pasado. Entonces, con ese dinero, tanto en superávit del año anterior como el remanente, yo creo que se puede hacer algo y trabajar y conseguir que ese dinero rente en beneficio de los calandinos. Gracias, señora Sánchez. Tiene la palabra el señor Ruengo. Gracias, Vicky, por sus palabras. Lo cierto es que yo no sé si viste el presupuesto de cuando llegamos, el nivel que había soportado y el nivel que nos faltaba por gastar. Yo lo he calculado justo antes de entrar aquí y lo cierto es que en julio del año pasado, cuando nosotros, bueno, no hemos posesionado en junio, pero hasta julio no metimos ninguna factura como es evidente, es obvio. He calculado el porcentaje de ejecución de este presupuesto en fecha julio de 2019 y este me ha arrojado una cifra del 68% ejecutado. Es decir, en julio, a mitad de año, teníamos el 68% del presupuesto ejecutado. ¿Por qué se produce ese superávit? Porque este superávit no lo sabemos hasta que nos encerra el ejercicio. Nosotros no podemos contar durante el ejercicio 2019 con ingresos que no sabemos que se van a producir o con gastos que ya tenemos comprometidos. Con lo cual, que al final del ejercicio tuvimos que contener el gasto porque sabíamos que veníamos con el presupuesto en un alto porcentaje ejecutado, conteníamos gastos, no sabíamos que ingresos íbamos a recibir y por tanto se produce este superávit. Su apreciación es buena de por qué no tiras de este remanente para afrontar gastos que te vienen. Claro, pero es que existen reglas de gastos aprobadas y muy bien aprobadas por el gobierno de Mariano Rajoy en la última legislatura que no permiten a los ayuntamientos endeudarse, tirar de recursos propios para cometer subunque inversiones. Entonces, existen estas reglas porque se vio durante la crisis de 2008 que los ayuntamientos se habían endeudado demasiado, que habían despilfarrado recursos públicos y por lo tanto, nos gustará más o nos gustará menos, pero tenemos que hacer frente a nuestros gastos con los recursos que tenemos y con los que la ley nos permite utilizar. Ahora, por ejemplo, ya que lo saca gracias a este superávit que hemos conseguido en el 2019, podremos hacer frente a gastos como por ejemplo el que se contiene en la modificación presupuestaria 2-2020 que tenemos que hacer frente a otra obra que nos viene fortificada por el anterior equipo de gobierno, tenemos que hacer frente a una obra que nos contenga en estos presupuestos y cogemos el permanente de tesorería que tiene el ayuntamiento de Calanda hasta los límites que se nos permiten por la ley y hacemos frente a esta obra. Para esto sirve el superávit, para esto sirve el haber contenido gasto durante el ejercicio 2019, para esto sirve la buena gestión del 2019. Nada más. Pues, pues, bueno, como muy bien se ha explicado aquí, hay una parte positiva y es verdad que se ha bajado esa deuda del 9 que teníamos en el año 2018 a un 4% en el año 2019, 80.000 euros en el cómputo total, hemos amortizado deuda pendiente que teníamos con los bancos y como no se llegó a sacar ningún préstamo nuevo, pues, por lo tanto, es lógico que hayamos podido reducir esa deuda. Eso no quiere decir, como bien decía mi compañero, que vayamos nuevamente al banco para poder realizar algún proyecto que tenemos implantado en el futuro, porque con la situación económica actual este ayuntamiento y el emplazamiento de ejecución de gastos que tenemos de la anterior legislatura, pues, como bien se ha dicho, pues no podríamos afrontarlos porque el margen no es que sea reducido, es que el margen es nulo, como aquí se ha dicho. Hablamos que no tenemos deuda en los bancos, pero tenemos deuda en el ayuntamiento y tenemos deuda y tenemos que afrontar pagos tan eminentes como, por ejemplo, en el parque de la máquina. Tenemos que pagar 120.000 euros una obra ejecutada por la anterior legislatura y que la tenemos que pagar nosotros. Tenemos también la obra de Monraval, de la iluminaria del municipio, en la que este año este ayuntamiento de Calanda tendrá que hacer frente también a 100.000 euros de una obra anteriormente ejecutada o como también, por ejemplo, tenemos la obra de la piscina climatizada que tenemos que afrontar 70.000 euros este año. Como digo, nosotros en la gestión económica hemos hecho una gestión económica conservadora, pero es que lo que no puede ser y es reincidente es que el Gobierno del Partido Socialista invita y al final quien paga siempre somos los mismos. Como digo, no están recogidos la deuda en los bancos, pero que sí que hay deuda en este ayuntamiento y por lo tanto tenemos que afrontarlo porque es, como digo, una hipoteca que tenemos que afrontar, como no duda cabe, por la responsabilidad del equipo de gobierno que tenemos y eso es así. Como digo, yo también quiero hacer un llamamiento hoy aquí pues al Gobierno de España, al Gobierno del Partido Socialista para que la ministra Montero pues no ejecute o deje como medida extraordinaria a que los ayuntamientos de todos los municipios puedan hacer uso de ese remanente para afrontar esta situación que nos viene y que, como digo, este ayuntamiento puede tener proyectos a desarrollar, pero que dada la situación que tenemos vamos a tener que afrontar otros otros muchos como vamos a ver en los siguientes puntos de a continuación. Por lo tanto, una buena noticia que hayamos reducido deuda bancaria, pero no tanta porque la deuda sigue existiendo en este ayuntamiento. Tenemos una situación hipotecada y, como digo, por responsabilidad de este equipo de Gobierno que la vamos a afrontar, pero limita mucho la capacidad de este ayuntamiento para desarrollar nuevos proyectos para Calanda. Así que, sin nada más. Señora González. A ver, con las palabras que estás diciendo estás dando a entender como que el ayuntamiento está endeudado y hemos visto que hay un superávit y un remanente de tesorería. O sea, que es que el ayuntamiento no es que esté endeudado, tendrá deudas que pagar. Para vosotros son gastos, para nosotros son inversiones en los calandinos, pero vosotros todo lo veis como un gasto. Yo creo que es una inversión para el bien de los calandinos y si hace falta pagar obras que estaban empezadas, pues habrá que pagarlas. Más que nada por ellos, no por nosotros, por el equipo de Gobierno que había antes, sino por la mejora de la calidad de la vida de los calandinos. Y a ver, me parece un poco excesivo que sigáis diciendo que el ayuntamiento está endeudado. Cuando hemos visto que es que hay remanente tesorería, hay superávit y de todo, es que no lo entiendo por qué sigáis diciendo que está endeudado. Está endeudado porque tiene deudas que pagar anteriores. Claro, pero es que esas deudas son gastos o proyectos que se han empezado para los calandinos y habrá que terminarlos. Es que si yo sin entender por qué decís que está endeudado. A ver, señora González, hay que disuadir primero lo que es deuda, deuda bancaria, lo que es deuda en el propio ayuntamiento que tenemos que hacer frente con estos presupuestos que no tiene nada que ver una cosa con esa, con el remanente de tesorería. Entonces, yo vuelvo a decir, aquí no hay una deuda, prácticamente la deuda bancaria es muy poca, muy pequeña, pero tenemos que afrontar una serie de gastos que vienen de la anterior legislatura que lo vamos a hacer con responsabilidad y que toda esa ejecución de esas obras lo que tampoco es lógico que invite siempre el mismo pero al final siempre tengamos que pagar los demás porque una cosa es que tengamos ciertos pagos que realizar como sería lógico otra cosa es que tengamos prácticamente el 95% del proyecto para realizar proyectos que lo tengamos hipotecado por las anteriores obras o ejecuciones del anterior equipo de gobierno. Eso es lo que no es justo y eso es lo que venimos aquí a reflejar en este ayuntamiento. Así que, sin nada más, pasamos a votación. Pues, votos en contra, abstenciones y votos a favor. por unanimidad de los asistentes se aprueba este segundo punto del orden del día. El tercer punto, acuerdo sobre aprobación de la modificación 1 barra 2020 de varias ordenanzas fiscales municipales. Tiene la palabra la señora secretaria. Dictamen de la Comisión de Hacienda del día 18 de mayo de 2020. Considerando que se emitió informe de secretaría en relación con el procedimiento y la legislación aplicable para proceder a la modificación 1 barra 2020 de las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos de confinabilidad lucrativa. Por casa de baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos. Por distribución de agua, incluidos los derechos de enganche, colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas. Por prestación del servicio de alcantarillado y por prestación del servicio de recogida de basuras o residuos sólidos urbanos. En el correspondiente debate de la comisión, el Grupo Socialista comenta si es posible incluir en las medidas de suspensión temporal a las personas en riesgo de exclusión social. Con todo, esta comisión considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las normas legales citadas anteriormente y se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo que tuvo lugar por unanimidad de la comisión. En primer lugar, aprobar la modificación 1 barra 2020 las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas que ya se han nombrado consistentes en en cuanto a la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa, se incluye una disposición transitoria que dice con ocasión del cierre de establecimientos abiertos al público por aplicación de la normativa estatal autonómica o local tras la entrada en vigor del Real Decreto 463 barra 2020 por el que se declara el estado de alarma para el año 2020 se adopta las siguientes medidas en cuanto a liquidación de la presente tasa. Apartado primero, suspensión temporal de la tasa con ocasión del cierre de establecimientos abiertos al público desde el 14 de marzo de 2020 no se liquidará temporalmente la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa hasta el 31 de diciembre de 2020. Esta suspensión tendrá lugar previa solicitud del interesado siempre que se acredite que cumple con los siguientes requisitos. Uno, hayan permanecido cerrados al público durante la vigencia del estado de alarma por aplicación de la normativa estatal autonómica o local. Dos, hayan sufrido una reducción en su facturación un mínimo del 70% durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020 con respecto a los mismos meses de la ejerción anterior. Esta medida afectará del mismo modo tanto a la ocupación de terrenos de uso público local entre el 16 de octubre y el 15 de abril como a la ocupación de terrenos y uso público local entre el 16 de abril y el 15 de octubre. Siguiente, tasa a tasa por casa de baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos. Disposición transitoria con ocasión del cierre de las instalaciones deportivas por aplicación de la normativa estatal autonómica o local tras la entrada en vigor del Real Decreto 463 barra 2020. Para el año 2020 se adopta las siguientes medidas en cuanto a liquidación de la presente tasa. Apartado primero, abonos trimestrales o anuales para el uso de las instalaciones deportivas sin piscina, con piscina de invierno o con piscina de todo el año. A. En el caso de las cuotas trimestrales de abono que conforme a esta ordenanza reguladora se liquidan sucesivamente en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada ejercicio anual, se suspende temporalmente el cobro de los abonos anuales durante el periodo de tiempo de duración de las provisiones de uso de las instalaciones deportivas o piscinas por la declaración del estado de alarma hasta la fecha en que entre en vigor la finalización del estado de alarma. B. En el caso de las solicitudes de baja de los usuarios con abonos anuales, trimestrales y por la realización de actividades los interesados podrán presentarlas en el plazo de un mes a partir de la fecha en que entre en vigor la finalización del estado de alarma. C. De igual modo en el caso de los abonos trimestrales ya pagados que se vieron afectados por el cierre de las instalaciones deportivas desde el día 14 de marzo los interesados podrán optar por la devolución de la parte indebidamente pagada o su reutilización en un periodo equivalente y de forma inmediata en el plazo de un mes a partir de la fecha en que entra en vigor la finalización del estado de alarma. Apartado segundo abonos de piscinas de invierno de temporada o de un mes. A. En el caso del abono de temporada se suspende temporalmente su cobro durante el periodo de tiempo de duración de las provisiones de uso de las piscinas por la declaración del estado de alarma hasta la fecha en que entre en vigor la finalización del estado de alarma. B. Ante la imposibilidad de prestar el servicio de piscinas de invierno los usuarios con abonos de temporada y mensuales ya pagados que se vieron afectados por el cierre de las piscinas del día 14 de marzo podrán optar por la devolución de la parte indebidamente pagada o su reutilización a comienzo de la próxima temporada en el plazo de un mes a partir de la fecha en que entre en vigor la finalización del estado de alarma. Siguiente tasa tasa por distribución de agua incluidos los derechos de enganche colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas. Disposición transitoria con ocasión del cierre de establecimientos abiertos al público por aplicación de la normativa estatal autonómica o local tras la entrada en vigor del Real Decreto 463 para el año 2020 se adopta las siguientes medidas en cuanto a la aplicación de la presente tasa. Apartado primero suspensión temporal de la tasa con ocasión del cierre de establecimientos abiertos al público no se liquidará temporalmente la cuota de consumo por uso comercial regulada en el artículo 8 apartado e de esta ordenanza durante todo el año 2020 a aquellos que previa solicitud del interesado acrediten que cumplen con los siguientes requisitos 1 hayan permanecido cerrados al público durante la vigencia del estado de alarma por aplicación de la normativa estatal autonómica o local o hayan sufrido una reducción en su facturación un mínimo del 70% durante los meses de marzo abril y mayo de 2020 con respecto a los mismos meses del ejercicio anterior no se aplica esta suspensión a las actividades industriales o ganaderas siguiente tasa tasa por prestación del servicio de alcantarillado disposición transitoria con ocasión del cierre de establecimientos abiertos al público por aplicación de la normativa estatal autonómica o local tras la entrada en vigor del real decreto 463 para el año 2020 se adopta las siguientes medidas en cuanto a la liquidación de la presente tasa apartado primero suspensión temporal de la tasa con ocasión del cierre de establecimientos abiertos al público no se liquidará temporalmente la tarifa anual por conservación de la red de alcantarillado público en las naves o locales donde se ejercen actividades comerciales regulada en el artículo 4 apartado e de esta ordenanza durante todo el año 2020 aquellos que previa solicitud del interesado acrediten que cumplen con los siguientes requisitos uno hayan permanecido cerrados al público durante la vigencia del estado de alarma por aplicación de la normativa estatal autonómica o local o dos hayan sufrido una reducción de su facturación un mínimo 70% durante los meses de marzo abril y mayo de 2020 con respecto a los mismos meses de la ejercicio anterior no se aplica esta suspensión a las actividades industriales siguiente tasa tasa por prestación del servicio de recogida de basuras o residuos sólidos urbanos disposición transitoria con ocasión del cierre de establecimientos abiertos al público por aplicación de la normativa estatal autonómica o local tras la entrada en vigor del real decreto 463 para el año 2020 se adopta las siguientes medidas en cuanto a la liquidación de la presente tasa apartado primero suspensión temporal de la tasa con ocasión del cierre de establecimientos abiertos al público no se liquidará temporalmente la tarifa regulada en el artículo 4 apartado B, C y D de esta ordenanza durante todo el año 2020 a aquellos que previa solicitud del interesado acrediten que cumplen con los siguientes requisitos uno hayan permanecido cerrados al público durante la vigencia del estado de alarma por aplicación de la normativa estatal autonómica o local o hayan sufrido una reducción en su facturación un mínimo 70% durante los meses de marzo abril y mayo 2020 con respecto a los mismos meses de ejercicio anterior no se aplica esta suspensión a las actividades industriales apartado segundo de esta modificación de ordenanzas municipales dice dar el expediente la tramitación y publicidad perceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por plazo de 30 días hábiles dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estén oportunas asimismo está a la disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento tercero considerar en el supuesto de que no se presentan reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas Locales y cuarto facultar al alcalde para suscribir los documentos relacionados en este asunto pues tiene la palabra el señor Luengo gracias Roberto gracias Pilar por la explicación tan detallada antes de comenzar a explicarla me gustaría hacer una una propuesta a la oposición que imagino que estará de acuerdo porque estuvieron de acuerdo en la comisión y bueno partidarios de extender estas medidas y la propuesta es que la tasa por ocupación de vía pública con sillas mesas la tasa de terrazas que va a que se suspenda durante todo el año 2020 y no solo desde el 13 de marzo 14 de marzo que es cuando se decreto el estado de alarma para así que sea igual que todas las demás que proponemos suspender es decir en lugar en lugar de eximirla solo desde el 14 de marzo hasta el 29 de diciembre eximirla desde el 1 de enero como el resto de las tasas luego en una palabra me imagino que estarán de acuerdo pero pueden pueden mostrar la generación que crean oportunas en primer lugar pues debido a la excepcional y difícil situación que viven tanto los establecimientos comercios bares no solo de esta localidad sino de toda España ante la crisis sanitaria provocada por el por el coronavirus pues muchos establecimientos se han visto bien en la obligación de cerrar porque se lo exigía la normativa local o bien algunos que no les han exigido cerrar puesto que se ha restringido la libertad de circulación de los ciudadanos tampoco han obtenido el nivel de facturación ni mucho menos que hubieran obtenido en años anteriores por lo tanto y como les decía proponemos que en respecto a esta tasa de terrazas se exima desde el 1 de enero hasta el 14 de marzo porque o sea perdón durante el estado durante el estado de alarma porque han estado cerrados y se ha ido ante un cobro indebido y el resto del tiempo para ayudarles a salir para reactivar su actividad puesto que aunque sí que ahora pueden permanecer abiertos pueden reabrir lo cierto es que se les han impuesto unas restricciones a la apertura que no les permite facturar todo lo que lo que podría facturar en situaciones de normalidad y por lo tanto a modo de resumen se suspende esta tasa por terrazas la tasa por distribución de agua por servicio de alcantarillado y por recogida de basuras y para ser beneficiario de estas suspensiones se tienen que cumplir uno de estos dos requisitos bueno primero solicitarlo en el ayuntamiento de Calamba para lo que están a su disposición y se habilitará el trámite oportuno y los requisitos son como decía que hayan permanecido cerrados al público porque se los exigía cualquier normativa estatal autonómica o local y el otro para el caso de estos establecimientos que como digo no se les ha obligado a cerrar pero puesto que la gente no podía salir a la calle no han recibido los ingresos que deberían haber recibido pues que acrediten haber sufrido una reducción del 70% como mínimo durante los meses marzo abril y mayo de 2020 con respecto al ejercicio anterior con respecto al ejercicio 2019 en cuanto a la propuesta del PSOE que me propuso extender estas medidas a aquellas familias que tienen menos recursos que los tenían antes del coronavirus y por tanto aún con más con más ánimo van a ser perjudicados por esta crisis es decir que bueno esta es una primera batería de medidas y que estamos abiertos a que cualquier propuesta estudiarla y proponerla en futuras comisiones y en futuros plenos no negamos que exista esta necesidad sí que es cierto que otras administraciones van a proporcionar esta ayuda a los ciudadanos más perjudicados que ya lo eran antes del coronavirus pero bueno recalcar que estamos dispuestos estamos abiertos a cualquier propuesta de cara a estos impuestos pues muchas gracias señor Luengo tiene la palabra la señora González pues nada como ha dicho Oscar debido a la situación que estamos atravesando de crisis sanitaria es comprensible que o sea es natural que todos los negocios hayan entrado en crisis y por supuesto el Partido Socialista intentará apoyar todo lo que pueda y aprobaremos esta medida y todas las que hagan falta para que ellos puedan salir de esta situación de crisis y nos parece bien lo que has propuesto si hace falta hacerlo desde el 1 de enero para que se vayan recuperando pues perfecto y la otra propuesta que hicimos era ampliar todas las medidas que pueda hacer el Ayuntamiento como tasas de alcantarillado basura ampliar estas medidas a esas familias que están necesitadas en riesgo de exclusión como bien ha dicho Oscar seguro que estaban ya necesitadas de antes pero es que con esta situación cualquier pequeño gasto que les sea evitado yo creo que será mucho para ellos por eso por parte del Ayuntamiento intentar ayudar en todo lo posible esa era la propuesta que hicimos en comisión y me alegro que la tengáis en cuenta que podáis estudiarla por mi parte nada más que aprobaremos esto y todas las medidas que hagan falta pues muchísimas gracias señora González bueno lo que principalmente la realización de este pleno y en esta situación venía dada también por la situación actual que nos encontramos dada pues esta pandemia que nos acecha la crisis económica que acecha a todos los comercios a los autónomos a todos que tienen actividad económica pero que también de otra manera en general afectan a toda la sociedad pues lo que nosotros queríamos y queremos con este pleno es adelantarnos y darles una cierta estabilidad confianza en el futuro para afrontar mejor esta situación como digo nosotros trabajamos para todos los calandinos y en este caso hemos iniciado pues iniciamos una ronda de contactos con todos con la asociación de comercios para que ellos nos trasladaran pues la situación que estaban viviendo hicimos también otra reunión aquí en el Ayuntamiento a la que nos acompañó también la portavoz del Grupo Socialista Raquel Palos pues para ver cómo afrontaban la salida de esta situación en este caso para los bares y como digo como ha dicho mi compañero Luengo pues como digo es una primera batería de medidas que este Ayuntamiento pues venía ya trabajando y queríamos plasmarlas en este Ayuntamiento es verdad que todos están sufriendo todos estamos sufriendo esta situación pero no es menos cierto que los comerciantes y autónomos pues tienen una serie de pagos que tienen que realizar de forma mensual como son el pago de los IVAS de los seguros sociales y que no están teniendo ingresos económicos y por lo tanto es por ello nuestro deber dirigirnos a ellos en primer lugar como para digo en el futuro poder ir trazando nuevas medidas que favorezcan a todos los calandinos como digo nos tenemos que volcar en ellos el objetivo inicial de este equipo de gobierno pues es otro como bueno podía ser de otra manera tenemos pensado pues el desarrollo de otro tipo de infraestructuras pero también somos conscientes que dada la situación pues vamos a tener que redirigir nuestro programa para como digo salvar y ayudar y favorecer en la medida de lo posible como digo a todos ellos es cierto como digo nosotros nos queríamos adelantar también esperamos que otras administraciones públicas bien sea la comarca del Bajo Aragón la diputación provincial o el gobierno autonómico incluso el gobierno de España para esas también ese tipo de personas que ya vienen implantando medidas de exclusión social a través de los de los servicios sociales pues esperamos que entre todos como digo podamos podamos ayudar así que simplemente pues bueno queríamos dejar constancia de esto que dada la situación económica pues este pleno principalmente lo hemos hecho pues para dar confianza para dar seguridad dar tranquilidad a todas nuestras actividades económicas y como digo en el futuro vendrán otras nuevas líneas de ayudas que este ayuntamiento en colaboración con el partido socialista pues estoy convencido que pondremos en marcha así que si os parece pasamos a la votación de este tercer punto del orden del día votos en contra abstenciones y votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el tercer punto del orden del día el cuarto punto acuerdo sobre modificación presupuestaria 1 barra 2020 tiene la palabra la señora secretaria dictamen de la comisión informativa del expediente de modificación presupuestaria número 1 para el ejercicio 2020 de fecha 18 de mayo de 2020 ante la necesidad de dotar de crédito suficiente la ejecución de la obra denominada reforma piscinas municipales 2020 cuyo presupuesto inicial se estima en 50.000 euros se amplía el crédito existente en la aplicación presupuestaria 342.622 mediante transferencia de crédito con disminución de la aplicación presupuestaria 338.226 esta comisión habiendo examinado y deliberado el expediente número 1 por el que se pretende modificar el presupuesto del ejercicio 2020 de esta entidad acuerda por unanimidad que estima justificada la urgencia y necesidad de la modificación de créditos segundo lugar emite dictamen favorable con relación a dicho expediente y en tercer lugar eleva el citado expediente para su aprobación inicial al pleno de la corporación que adoptará el acuerdo que estime pertinente Muchas gracias señora secretaria tiene la palabra el señor Luengo Bueno esta es una modificación que tiene propiciada por una obra que ya se mencionó en comisión y que todos entendíamos razonable entonces estuvimos de acuerdo y es pues la mejora de las instalaciones de la piscina municipal de Calandar en este sentido es una obra que me imagino que tendremos que ir mejorando poco a poco y en este momento se propone ampliar la zona de baño para realizar actividades lo cual también supondrá un ahorro energético y una mejor eficiencia como ahora mismo es una piscina que no solo es de invierno como podía ser hace unos años sino hace pocos años sino que es también una piscina de invierno pues la mayor parte del uso que se le da a estas piscinas para realizar actividades deportivas sea en Anqua Fitness Anqua Gym y este tipo de actividades necesitan una mayor zona para realizar las de las que hay ahora mismo del mismo modo se procederá a modificar de algún modo la rampa para que no la rampa debe bajar la piscina para que no porque se han producido advertencias de que la rampa era resbaladiza y se podían producir caídas lo hemos intentado atajar hasta ahora como hemos podido entendemos que ahora la solución va a ser más adecuada puesto que hasta ahora estaba llena la piscina de agua y no se podían llevar a cabo según que obras se van a intentar solucionar ahora este problema así que por mi parte poco más eso decir que estamos abiertos del mismo modo a cualquier otra diferencia que sirva para mejorar esta piscina tanto del Partido Socialista como de cualquier vecino intentaremos atajarlas de la mejor forma posible muchísimas gracias tiene la palabra la señora González a ver lamentablemente debido a esta situación ya sabemos que la partida de festejos hasta agosto no se va a poder tocar así que nos parece muy bien que todo ese dinero se pueda invertir en obras que se puedan realizar como la piscina que era un servicio muy demandado por los calandinos y toda mejora que esté la piscina bienvenida sea ese dinero de los festejos como ya he dicho que lamentablemente no vamos a poder utilizar proponeros o a ver cómo lo gestionáis de manera que se reinvierta en el beneficio de los calandinos por ejemplo la iluminación de las calles o sea toda esa partida de festejos que no se va a poder tocar pues eso que lo inviertáis en favorecer a la vida de los calandinos tiene la palabra el señor Ruego sí que como se me ha pasado a mencionarlo como mencionaba la señora González se me ha olvidado mencionar el coste de la obra y la financiación el coste es de 50.000 euros y se propone esta modificación presupuestaria y va financiada como decía el señor González con la partida de fiestas y festejos que como me ha dicho debido a la excepcional situación pues muchas fiestas y muchos festejos no se van a poder realizar con lo cual ese gasto ese dinero no se va a gastar y lo podemos aprovechar para realizar este tipo este tipo de obras estaremos atentos a cómo se sucede en los acontecimientos y a la normativa para ver cuándo podemos empezar a realizar fiestas hasta cuándo no y por tanto con qué importe de dinero contamos para como bien como bien decía poder destinarlo a unas cosas pues muchísimas gracias señor Luengo pues bueno como ya se ha comentado aquí pues esta es una como he dicho al inicio de este pleno pues la situación del COVID nos ha llevado a replantear pues muchas de las propuestas que teníamos aprobadas en el presupuesto del año 2020 y una de ellas y vista la situación que se nos ha creado con el cierre de esa piscina de esa piscina de invierno pues entendimos y creemos conveniente que teníamos que era el momento para como digo ampliar esa zona de actividades con menor profundidad de agua y también por qué no decirlo pues nos va a favorecer nos va a ayudar para esa oficina esa piscina de invierno en optimizar el rendimiento los gastos el consumo y el mantenimiento de lo que es la piscina nosotros desde que llegamos a este ayuntamiento tenemos un objetivo claro que es optimizar el dinero de todos los calandinos y como tal pues esta es una de las obras que creíamos conveniente y que como digo pues el cierre de la piscina y también lamentablemente podemos ir avanzando que va a ser difícil la apertura de la piscina de verano pues este es un tiempo magnífico que hemos querido aprovechar también como digo para dar cumplimiento pues a todas las personas que van a disfrutar de la piscina en horarios en fechas de invierno para realizar las actividades que en ellas se realizan así que como digo pues agradecer también el apoyo del grupo socialista en este punto del orden del día y en breves pues vamos a dar ya comienzo a esas obras para poder disponer de la piscina en el tiempo menor posible así que sin más pasamos a la votación votos en contra abstenciones y votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba este cuarto punto del orden del día el quinto punto dice acuerdo sobre reconocimiento extrajudicial de créditos tiene la palabra la señora secretaria dictamen de la comisión informativa de hacienda de 18 de mayo de 2020 considerando el informe de intervención de fecha 13 de mayo de 2020 en el que se establecía que era posible dicho reconocimiento considerando el informe propuesta secretaría emitido en fecha 13 de mayo de 2020 para proceder al reconocimiento extrajudicial de créditos siguientes es decir de 57.317 con 63 euros de los cuales 46.385 con 31 euros son de pagos pendientes de aplicación y 10.932 con 32 euros de acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto correspondientes de ejercicios anteriores considerando la propuesta realizada por la alcaldía en este sentido y vista la competencia otorgada del pleno por artículo 60.2 del real decreto 500 barra 1990 de 20 de abril se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo por unanimidad en primero aprobar el reconocimiento de los créditos por importe total de 57.317 con 63 euros correspondientes ejercicios anteriores que se relacionan en el anexo sin que proceda a tramitar de manera paralela un expediente de modificación presupuestaria por existir consignación presupuestaria suficiente segundo aplicar con cargo el presupuesto del ejercicio 2020 los correspondientes créditos con cargo al capítulo 2 y 3 del presupuesto de gastos muchas gracias señora secretaria tiene la palabra el señor Luengo bueno gracias de nuevo Alberto y Pilar por la explicación pues bueno como he mencionado ya en los primeros puntos de este pleno pues son pagos pendientes del año pasado que en la gran mayoría también nos vienen comprometidos y que bien porque faltaba de aplicación al presupuesto o bien porque estaban pendientes de pago pues los tenemos que hacer frente en este presupuesto y que se financian con cuentas de gasto corriente del capítulo 2 y 3 del presupuesto de gasto muchísimas gracias señor Luengo tiene la palabra la señora Sánchez hola otra vez a ver nos has dicho o nos dijiste en la comisión de hacienda que eran facturas pendientes de pago y acabas de decir que vienen de la partencia anterior en el anexo que tengo yo de estas facturas del anterior no hay nada porque si consideras que pagar la luz o pagar a Monraval o eso es pendiente de pago del anterior eso es casi ya gasto corriente porque era la inversión hecha y hay que seguir pagándola o sea eso no no viene y están pagadas estas facturas no hay que pagarlas están pagadas solo faltan de pagarlas de de ólea entonces no digas que no están que será para pagar facturas pendientes están pagadas entonces las primeras facturas bueno pues son llamativas para estas facturas no había ningún informe no había ninguna consignación presupuestaria no se habían adjudicado a nadie pero si se han pagado no había dinero pero para pagar esas facturas que no debían de haberse pagado si había dinero y se pagaron y ahora con este reconocimiento parece que queréis envolverlas de manera que vais a dar un tinte legal a algo que habéis hecho que no se debía hacer porque tenéis un informe en contra entonces mezclar este tipo de facturas con las otras de gasto corriente no me parece adecuado muchas gracias señora Sánchez tiene la palabra el señor Blanco yo yo no sé si me ha escuchado bien cuando he hablado porque me parece que no he hablado de dos conceptos pagos pendientes de aplicación y acreedores por operaciones pendientes de aplicar el presupuesto dice la señora Sánchez que no nos venían comprometidas de la factura anterior porque viene que pagar facturas pagar facturas hay que pagar y nos vienen comprometidas la idea anterior también nos vienen comprometidas la idea anterior o es que acaso firmó Alberto el contrato con Monrabá o es que acaso lo firme yo o es que acaso lo firma alguien de este doble suponen del orden de 12.000 euros que están pendientes de aplicar en el presupuesto estos son pendientes de aplicar pero la realidad es que a Veolia le pagamos o no le pagamos pero que habrá que pagarlo suponen del orden de 11.000 euros por lo tanto nos vienen comprometidas si nos vienen comprometidas son facturas pendientes de pago algunas si las hay que aplicar al presupuesto pero en todo caso pagar hay que pagar y bueno yo creo que ya discutimos de algo entendido nunca mejor dicho lo de entendido sobre los pagos que menciona ahora a los toreros para pagarles se les puso una serie de condiciones una de ellas era que acreditaran con documentos pues los motivos por los que requerían el pago a este implemento como se decretó el estado de alarma y se suspendieron plazos todavía tienen el plazo para acreditar los requisitos que les exigimos si no acreditan esos requisitos una se les solicitará el importe que se les pago para que lo devuelvan y otra no se les pagará el resto que estaba comprometido finces de legalidad no sé pero a morar los toros ya veo un poco lo digo yo hombre que si lo digo yo porque si hubiera sido por ustedes no hubiera habido toros nunca lo hemos dicho entonces si no hubiera habido toros o sea si bueno ustedes dicen que no habéis dicho que no hubiera habido toros pero es que sin este pago no hubiera habido toros con lo cual si sin este pago no hay toros y ustedes no quieren pagar ergo no hay toros entonces yo no sé los tintes de legalidad pero lo que está claro es que a morar a los toros bien poco y a morar a los toros bien poco y podrían tomar ejemplo de su bueno de uno de los varones del partido socialista el señor Fernández Vala que él en palabras de esta semana decía que estaba de acuerdo en apoyar al sector tabrino que daba de comer a muchas familias era un sector importante de nuestra economía y que ha contribuido tanto económicamente como socialmente a nuestro país y que además contribuye a la mejora del ecosistema ganadero y agrícola con lo cual yo se los pedí en comisión y se los vuelvo a pedir ahora por favor no sigan haciendo política con este asunto es que ya lo hemos tratado demasiadas veces y yo entiendo que ya está solucionado y si no está solucionado se les requirirá el pago y no se les pagará se les requirirá que devuelvan lo que se les ha pagado y no se les pagará lo que falta es pagar pero por favor ya vale hacer política con esto que nosotros simplemente tratamos de solucionar otro de los problemas que nos venía heredado otro de los problemas que nos venía heredado en la función de esa irresponsabilidad si no era irresponsabilidad al menos sería descuido el anterior equipo de gobierno porque hombre aceptar un pagaré como medio de pago sin que se haya cobrado es cuanto menos poco cuidadoso cuanto menos negligente por lo tanto se nos vuelve a solicitar y a término que dejen de echar la culpa a este equipo de gobierno por solucionar una papeleta difícil y que si hubieran estado ustedes estoy seguro después de las palabras de la Comisión y las palabras de Antigua y de estas palabras de que no hubiera habido toros en Calanda el día del Pilar pues muchas gracias señor Luengo tiene la palabra la señora Sánchez nunca hemos dicho ni una sola vez que estamos en contra de los toros parece que los toros solo podéis estar a favor de aquel lado en este lado nos encantan los toros igual lo que no estamos a favor es el tipo de gestión que se ha hecho hay un informe negativo en contra no hay nadie que diga que eso hay que pagarlo y lo pagáis ¿por qué? porque os asustaste es que oh, qué maravilla no habrá habido toros antes de todo eso se pregunta se consulta y se dice oye estamos en esta tesitura ¿qué se puede hacer de forma legal? no de forma precipitada dicen que no bueno, pues vamos que nos lleven a juicio ya pasó otra vez y se pagó sí, ¿por qué? porque un juez dijo hay que pagarlo claro, eso ya dices, bueno pues como aquella vez había que pagarlo ahora también el ayuntamiento había hecho su pago que esa persona no pagara ya no corresponde a nosotros que nos lo dice un juez vale, entonces un juez ya no tenemos nada que decir pero porque sí no se paga siempre además habiendo un informe negativo en contra que nos está diciendo que eso no se tiene que hacer y lo que es más estáis diciendo no hay dinero no hay dinero pero para pagar eso enseguida hubo dinero y lo sigo diciendo nosotros estamos a favor de los todos porque es una cosa muy muy española y españoles somos todos los cuatro que fueron antitaurinos a la manifestación yo no sé quiénes fueron pero de mis amigos nadie entonces yo nunca he sido antitaurina y ese arte es una maravilla española y hay que reconocerlo punto entonces no digáis que estamos en contra de los toros no lo digáis estamos en contra de la gestión que se hizo de vuestra gestión no de los toros a ver si lo entendéis si tiene la palabra señor Luengo pues bueno como ya he dicho yo estuve en la comisión del último día y su portavoz dijo que se había hecho otras veces en los dos años estaban en la misma situación y se pagó se pagó y si no se pagó luego todos se pagó y yo lo que yo lo que he hecho de menos sobre todo en la oposición es que se nos achaca a hacer algo pero es que no han propuesto ni una vez un plan B ¿cuál era su plan B? pero si no comentasteis nada ¿qué plan B vamos a presentar? pues díganoslo ahora ¿cuál era su plan B? pues te lo estamos diciendo y su plan B es no pagar luego si no pagas no hay toro luego ustedes y si no hay toro se hunde Calanda por lo que sea Sánchez tiene la palabra luego su plan B nosotros teníamos un plan el plan era acometer como fuera para que uno de los días más importantes del año en Calanda que es la copia de toros de la feria del filar se pudiera realizar se nos requieren unos pagos con una agencia y una premura que tampoco nos dejan mucho más gente a actuación teníamos ese plan y ustedes han tenido más de medio año para proponernos un plan B para decirnos pues podrían haber hecho esto podrían haber no hecho lo otro ¿cuál es su plan? el no pagar y si no pagas no hay toro luego entonces ustedes si hubieran estado ustedes en el gobierno en el año 2019 no hubiera habido toro les pueden gustar más los toros o les pueden gustar menos pero la realidad es que el día 12 de octubre el día de la corrida de los toros si el Partido Socialista hubiera estado en el juego de Nueva Galanda no hubiera habido toro y esa es la realidad porque su plan B era no pagar si no pagas no hay toro pues muchas gracias señor Luengo y ya para cerrar a ver estáis estáis tengo la palabra perdón por cerrar ya este punto del orden del día en primer reconocimiento judicial de créditos facturas que no estaban reconocidos en el anterior presupuesto y que nosotros hemos tenido que afrontar hablaba la señora Sánchez de Monrabal de una factura de 15.000 euros eso no es gasto corriente Monrabal tenemos un gasto asignado de 100.000 euros y esto es un gasto extra que venía por una ampliación por una modificación que se había hecho pero que no estaba reconocida en los presupuestos anteriormente por lo tanto esto no estaba contemplado en ningún punto teníamos otra factura de Veolia en el mismo sentido no es el pago anual que tenemos que asumir y pagar durante varios años este equipo de gobierno es una factura que no estaba recogida y que no estaba reconocida en el anterior presupuesto o por qué no decir una factura en la junta de gobierno que aprobamos por valor de 7.000 euros también con la portavoz del grupo socialista que tampoco ni había expediente ni había ningún no había expediente abierto para proceder a ello y que tuvimos que afrontar habláis de habláis de los toros como última factura pero no hay que no hay que olvidar que ese reconocimiento extrajudicial suponen 57.000 euros y estáis hablando de 9.000 euros que se hicieron para pagar a los famosos toreros del pasado día del Pilar decís que no estáis en contra pero solución es ninguna solución es ninguna aquí no habéis venido a proponer ninguna solución tuvimos una junta de gobierno que hicimos el día si no recuerdo 9 de octubre ¿sabéis cuál fue cuál fue la solución? pues que no se presentó la portavoz del grupo socialista no se presentó la grupo socialista por lo tanto nosotros intentamos llevar y hablar para tomar una decisión que nos venía impuesta que nos venía impuesta a dos días antes de la realización del festejo por lo tanto estáis mareando la perdiz de un problema que habéis creado vosotros que nos viene impuesto a nosotros que tenemos que tomar la decisión en dos días porque si no la otra solución era no hacer toros y ahí es cuando dice mi compañero del grupo popular que vosotros no queréis a los toros no es que no queréis a los toros no queríais dar resolución a los toros no teníais otra solución decirme cuál era la solución a fecha 9 de octubre para proceder al pago de ellos cuál era la solución porque hablar de toros en Calanda el grupo socialista hombre pues me parece me parece un poco un poco ridículo porque todos conocemos lo que ha pasado en Calanda en los últimos años con los toros un año no ha habido corrida otro año se han caído los toreros otro año no ha venido la ganadería otro año se ha suspendido por no sé el qué hombre y nosotros que tenemos que afrontar una situación en un momento que era a días a días de llevarse a cabo hombre pues me parece cuanto menos ridículo que se le dé la importancia que se le dé cuando nosotros y con la labor de la secretaria que le agradezco la labor en ese desarrollo de solicitud de importe pues hay un desarrollo jurídico que ahora mismo están a punto o estará próximo a proceder el requerimiento de la documentación pertinente que si ello no se cumple pues vamos a solicitar la devolución de ese primer importe de 9.000 euros con los intereses pertinentes por lo tanto yo creo que hay poco más que hablar porque como digo es una situación habláis de los toros pero el reconocimiento extrajudicial de créditos es por importe de 57.000 euros prácticamente todas del grupo socialista de la anterior legislatura que no estaban reconocidas en los presupuestos y que con responsabilidad hemos tenido que afrontar así que pasamos a votación ¿quiere hablar? tiene la palabra señora Sánchez a ver lo de la junta de gobierno local se te avisó que ese día justo no estaba y la pusiste o sea lo sabías con antelación no digas que no vino no podía estar y lo sabías que se dijo que se dijo antes y eso te había dicho después en otro pleno también se te ha comentado que se caigan los toreros que no pasen la ganadería no sé qué eso es cosa de los expertos no es cosa el grupo socialista el grupo socialista elegirá entre lo que tenga que elegir los expertos ayudarán a decidir eso es y si luego se cae y no es culpa del socialista es culpa de los que lo hacen mal el ganadero el el que no se llama el red el empresario el que sea pero no el grupo socialista el que haya habido esto de los toreros no es culpa del grupo socialista en la comisión de toros me parece que estabas tú también lo aprobaste o sea también es culpa tuya porque estabas en la misma comisión no dijiste nada entonces no sabías lo mismo que los demás o sea que aquello estaba bien y luego salió que no porque el empresario no pagó pero el ayuntamiento lo hizo bien la fecha no era a dos días porque esto ya se habló a final de septiembre recuerde la charla de la feña y la solución os la hemos dicho más de una vez lo primero preguntar a los interesados al concejal de plaza al anterior alcalde después juntarnos todos y tomar la decisión en bloque ¿qué pasa? que si se le explica al pueblo de Calanda la situación ¿se nos van a comer porque no haya toros? tan malos son los calandinos que si no hay toros van a deshacer el gobierno yo no lo entiendo así yo creo que la gente lo que me siente en mi vida pero las cosas no se hacen me dicen esto tengo que hacerlo me asusto y lo hago no hay un juez que te tiene que dictaminar si eres el que tienes que pagar o no cuando tú ya has pagado entonces no digas las cosas como no son por favor y sobre todo no digas que la solución fue no venir a la Junta de Gobierno lo primero ella es totalmente minoría en esa Junta de Gobierno tiene poco poder de decisión por segundo sabéis perfectamente que ese día no estaba entonces no vengas por él por favor gracias señora Sánchez cuando habla de expertos es más semeja a los expertos del gobierno del Partido Socialista de España que todo el mundo dice los que hay pero nadie sabe quiénes son los expertos en este ayuntamiento y la responsabilidad de este ayuntamiento del equipo de gobierno y de la secretaria es proceder de la forma más adecuada posible para la contratación en este caso del mundo del mundo nosotros lo que hicimos cuando llegamos a este ayuntamiento es cambiar modificar los parámetros de contratación porque venían año tras año habiendo problemas en este ayuntamiento y eso era responsabilidad de este ayuntamiento que la afrontamos con toda decisión y con todas ganas para poder llevar eso a cabo nosotros ese procedimiento abierto de contratación del mundo del toro que sabe usted como yo cuál es el proceder de ellos lo hicimos de carácter restringido para que no se aproximaran empresas que habían dañado a la feria de Calanda y por lo tanto que vengas aquí a poner encima de la mesa un problema recogido del anterior equipo de gobierno y que este ayuntamiento tiene que afrontar este equipo de gobierno tiene que afrontar a días para llevar para que se pudiera para que se pudiera para que se pudiera llevar ridículo ridículo y en la junta de gobierno la postura de la señora del partido socialista lo que tenía que haber hecho era venir si era importante por ustedes y no estuvo y nosotros procedimos de la mejor manera posible y de acuerdo con la secretaria empezamos el expediente para proceder esa devolución de los pagos y eso es pago de los mismos o sea me parece que es ridículo y vuelvo a repetir con la posición adoptada por el partido socialista durante esos días en Calanda el pasado día 12 del Pilar no hubiera habido toros no hubiera habido toros porque aquí hay mucha crítica a la gestión pero no habéis adoptado ninguna medida no dijisteis cuál era la posición qué había que hacer bueno nosotros tuvimos que hacerlo como buenamente pudimos con la labor y la ayuda de la secretaria y nada más y vuelvo a repetir que el reconocimiento extrajudicial de crédito son casi 60.000 euros y estamos hablando de una factura de 9.000 por lo tanto señora Sánchez deje ya de hacer demagogia con esta factura de los toros y preste más atención a las facturas de Monraval de 15.000 a las facturas de Veolia de 11.000 a la factura de la Junta de Gobierno de 7.000 y verá cómo la labor de este ayuntamiento o de este equipo de gobierno se adecua a la situación que nos toca vivir y a la situación que nos toca afrontar que bien orgulloso lo hacemos pero que en algunos casos es difícil y me parece que está todo dicho y he hablado en este aspecto como para que usted venga ahora a volver a decir otra vez R que R con un problema que si de alguien no era era nuestro pero que lo tuvimos que resolver por lo tanto hombre habéis hecho mal la gestión la gestión mala hicieron ustedes cuando contrataron anteriormente cuando pagaron dieron un pagaré que no tenían que haberlo hecho porque un pagaré no es un reconocimiento de pago y eso lo hicieron ustedes y eso ni estábamos ni este equipo gobernaba ni esta secretaria estaba ni este equipo gobernaba ni esta secretaria estaba por lo tanto venir a culpar aquí a otro equipo de gobierno cuando el problema viene generado de su anterior legislatura hombre pues me parece poco acertado y me parece que tendríamos que ser todos un poco más cuidadosos por lo menos para no sacar las vergüenzas del anterior equipo de gobierno así que sin más pasamos a proceder a la votación votos en contra abstenciones y votos a favor pues con la ponderación de los votos pertinentes por tres votos a favor y dos abstenciones se aprueba el número el punto número cinco el acuerdo sobre reconocimiento extrajudicial de créditos el punto número seis acuerdo sobre modificación presupuestaria dos barra dos mil veinte tiene la palabra la señora secretaria dictamen de la comisión informativa del expediente modificación presupuestaria número dos para ejercicio dos mil veinte de dieciocho de mayo dos mil veinte ante la necesidad de incorporar remanentes de crédito del ejercicio dos mil diecinueve afectados a la última fase parque de la máquina por importe de ciento quince mil quinientos trece con setenta euros este aumento de gastos en el presupuesto del ejercicio dos mil veinte se financiará con remanente tesorería para gastos con financiación afectada por importe de setenta mil seiscientos sesenta y ocho con diecinueve euros y con remanente tesorería para gastos generales por importe de cuarenta cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco con cincuenta y un euros esta comisión habiendo examinado deliberado el expediente número dos por el que se pretende modificar el presupuesto del ejercicio dos mil veinte esta entidad propone por unanimidad al pleno el siguiente acuerdo primero que estima justificada la urgencia y necesidad de la modificación de créditos segundo emite dictamen favorable con relación a dicho expediente y en tercer lugar elevar el citado expediente para su aprobación inicial al pleno de la corporación que adoptará el acuerdo que esté muy pertinente pues tiene la por gracias secretaria tiene la palabra el señor Luengo reitero de nuevo lo ya dicho en puntos anteriores esto parece el día de la barmota porque en todos los puntos digo lo mismo otra vez nuestros comprometidos gastos que nos vienen del anterior equipo de gobierno y a los que de nuevo este equipo de gobierno tiene que hacer frente en este caso nada más y nada menos que de 15.000 euros una obra decidida por el anterior equipo de gobierno que le invitaba y como ha dicho Alberto nosotros esto gracias a que se hace se hace gracias a la buena gestión del 2019 gracias al superávit que por más previa en anteriores puntos se nos instaba a utilizar pues para estas cosas se utilizan si afortunadamente si no tuviéramos que hacer frente a estos estos gastos podríamos dedicarlo a otras cosas como por ejemplo a ayudas a la población ayudas al comercio ayudas a los restablecimientos pero como tenemos que hacer frente a gastos que nos vienen dados pues no los podemos utilizar para eso y esta es la realidad me molesta que se nos digan según que cosas porque antes escuchaba a la señora González que le parecía muy rastreo lo que estábamos haciendo hombre a mi me molesta que me diga eso pero es que en la comisión por ejemplo ya sin entrar al fondo del asunto Miguel y yo mi compañero se lo dijimos por favor ya vale con el tema si lo vuelven a sacar le volveremos a sacar la realidad de los hechos y otra vez en este pleno han vuelto a sacar el tema con lo cual si no quieren que saquemos las negligencias del anterior tipo de gobierno las irresponsabilidades y lo poco cuidadoso que han sido según que aspectos por favor dejen ya el tema sin entrar al fondo del asunto pero por favor avancemos no nos quedemos en el 10 de octubre del 2018 avancemos estamos en mayo del 2020 han pasado ya más de medio año entrémonos en el futuro ¿qué vamos a hacer? ¿qué podemos hacer? ¿con qué recursos? pocos porque nos vienen comprometidos muchos delante del equipo pero con los que tengamos ¿qué podemos hacer? miremos al futuro miremos a qué se puede hacer bien por el pueblo de Calanda dejemos ya lo que se ha hecho bien mal los que le puede parecer mejor o peor pero con insultos yo creo que no iremos a ninguna parte y que me diga que le parece rastrero lo que estoy haciendo cuando simplemente yo no había mencionado el tema yo simplemente he puesto encima de la mesa lo que hay ustedes vamos a sacar el tema de los toros yo les he contestado lo mismo que les conteste en comisión lo mismo que se les ha contestado aquí más de una más de dos más de cinco veces con lo cual como les decía ya para terminar miremos al futuro dejemos el tema que sea se tendrá que solucionar cuando acrediten lo que tengan que acreditar o no lo acrediten pero ahora con los recursos que tenemos con los que podamos adquirir con los que busquemos financiación a cena o financiación propia lo que sea miremos al futuro miremos qué obras qué actos buenos se pueden hacer para la población de Calanda pues muchas gracias señor Blondo tiene la palabra la señora González a ver Oscar si no te llevas rastreador parece las palabras que han dicho que eran muy rastreadas pues se están dando a entender una cosa que nosotros nunca hemos dicho y estás dejándolo o sea dicho delante de la televisión para que todo el mundo nos entere como que nosotros somos antitaminos y eso es lo que me parece muy rastreador porque nunca se le dibuja decir que yo no quería todos eso es lo que he pedido que me parece muy bien todo lo que dices que pensemos en el futuro para eso también bueno decir aplicate el punto porque siempre están diciendo los gastos, los gastos el parque de la máquina es una inversión no es un gasto y si hay que afrontar esa inversión ya que lo he dicho antes es por el bien de todos los calandinos no es un gasto es una inversión ¿vale? si hace falta dinero pues vale fíjate tenéis el remanente de tesoro de tesoro 44.000 euros que se van a usar para terminar esa obra pues me parece perfecto porque como tú dices miremos al futuro no estés siempre diciendo es que los gastos no, son inversiones no son gastos son gastos porque se basa dinero pero es una inversión para los calandinos y por supuesto todo lo que sea la modificación de presupuestaria para el bien de los calandinos van a ser aprobadas ¿y está? y eso y miremos al futuro lo de los toros no lo hemos sacado nosotros porque no hemos nombrado nada cuando he dicho la bici lo has nombrado tú ¿vale? o sea o sea se ha dado a entender pero nosotros no lo hemos nombrado y ya está y si habéis de responsabilidad también es un poco irresponsable hacer frente a los gastos cuando hay un informe negativo así que responsables según tú somos todos y ya está y déjalo apartado porque yo he tomado los toros y ahora el colectivo lo he dejado apartado lo que pasa que al ir a buscar las facturas que se le dan bueno primero que sabemos todos los informes pensábamos que ya estaba apagado y que ya estaba superado no pensábamos que iba a salir aquí o sea que ha salido ahora un gasto que se suponía que ya estaba apagado de antes es que no ya ni contábamos con él contábamos como que estaba apagado ya que no iba a salir ni en este en el recurso este en la judicial y está ahí lo que te digo con mí perfecto olvidado si tiene la palabra señor Rengo si que es cierto que no ha mencionado expresamente la palabra a todos pero hombre si vamos a los datos vemos que hay facturas de 3.000 euros a todos y dos y ustedes la mencionan es un insultar inteligencia o lo menos muy bien eso es un insultar inteligencia y no diga que no lo ha dicho cuando se hace referencia a unas facturas concretas que son pagos concretos a esos sujetos no digo que sea el más visto del mundo pero al menos sé que se refiere a esos pagos por lo cual que me diga que no han hecho referencia a ellos es un poco burlante a mi parte y por último obviamente que son inversiones y obviamente si fuéramos irresponsables ¿sabes qué haríamos? no pagas es decir esa obra se queda a mitad y ya está no la pagas se queda a mitad se queda ahí una infraestructura que no sirve para nada y ahí está una inversión pero como somos gente responsable lo que haremos es pagar y que esa obra se desarrolle y que esa inversión se finalice para el bien de los nos gustará más nos gustará menos para el más bien o para el menos bien de los calandinos pero hay que pagarla y hay que pagarla y a partir de ahí ya muy bien llegamos al acuerdo de mirar hacia el futuro dejar el tema de los toros apartados y si puede ser por mi parte no volverá a salirme en este tema pero como digo es que me molesta que diga me molesta que diga me molesta el que diga que ha puesto a salir hoy aquí el pago a los toros pero si usted estuvo en comisión usted estuvo en comisión y yo le reconocí le reconocí en este reconocimiento extrajudicial de créditos están por ejemplo las facturas de los toros no diga que no lo salía y que se han dado cuenta cuando han ido hoy a buscar el expediente porque está faltando la verdad yo le digo la realidad yo le digo que se lo explique y se lo saqué y yo le dije pues mire como sé que esto no les va a parecer bien yo le digo que en este reconocimiento extrajudicial de créditos hay parte del pago de los toros y eso lo dice su compañera Esther pero que nos digan ahora que nos lo sacan cuando se les dijo venga vamos a dejar el tema ya sigamos hacia adelante que nos lo saquen ahora de nuevo cuando ya lo sabían hombre nos digan que no lo sacan porque lo sacan ustedes todo el tiempo pues muchísimas gracias señor Luengo bueno pues por comentar esta es un otra nueva hipoteca que tiene que afrontar este equipo de gobierno y que aquí mi compañero Luengo ya ha dicho que por responsabilidad nosotros lo vamos a acabar lo vamos a ejecutar y sobre todo lo vamos a pagar en lo que se nos ha dejado deuda que duda cabe que es una obra para el municipio pero usted señora González que pensaría que pensaría si cuando llega a una institución a una administración el anterior equipo de gobierno le deja la totalidad del importe para realizar infraestructuras a un 98% hipotecada que pensaría porque yo puedo hacer yo puedo dedicarme como alcalde como equipo de gobierno a realizar cuatro, cinco, seis infraestructuras mañana mismo sacamos un crédito vamos al banco sacamos un crédito nos podemos endeudar y vengo y dejo a la siguiente corporación que venga le dejo los cuatro años de su legislatura ataos de pies y manos para realizar obras ¿qué pensaría? y eso por responsabilidad nosotros lo vamos a hacer claro que lo vamos a hacer y vamos a intentar financiarnos y buscar financiación por otro lado hombre pero es que venga aquí a alardear de unas obras hombre todo el mundo sabemos hacer obras y todo el mundo sabemos hacer infraestructuras pero hombre después hay que pagarlas porque eso de invito tú pago yo eso es de forma reiterada siempre de forma reiterada siempre el Partido Socialista cuando gobierna se dedica a invitar y el que viene tiene que pagar todos los desavisos y como digo esta obra podríamos tomar dos decisiones una o dejarla paralizada y no pagar sería una irresponsabilidad creemos y otra es ejecutarla porque también entendemos que es buena para el municipio pero el municipio no es un saco sin fondo los calandinos no pagan impuestos sin a tutiplen para que este ayuntamiento disponga todo el dinero para realizar como digo diversas infraestructuras por lo tanto hay que ser consecuente hay que ser coherente hay que gastar pero siempre mirando sobre todo de no endeudar no tenemos la deuda en el banco pero es que las tenemos encima de la mesa esas facturas hombre por lo menos yo os pediría os pediría que ya que este equipo de gobierno va a continuar con las obras hombre sobre todo no incidéis en ello porque al final quien las está sufriendo quien las está pagando y quien las está llevando a cabo hombre pues es este equipo de gobierno que ya digo que con responsabilidad lo vamos a hacer y entendemos al final entendemos que puede ser hasta beneficiosa para el municipio pero hombre hacer obras las sabemos hacer todos pero después hay que pagar eso pues pasamos a votación tiene la palabra la señora Sánchez bueno ya habéis dicho más de una vez el que estaba el mes invita y el que está ahora a cabo siempre cuando las obras las inversiones y yo la hacerlas no es porque pensaban dejar de gobernar o sea no pensaban que vosotros tenéis que acabar pensaban que era el tipo socialista el que tenía que seguís pagando o sea dejar de decir una invita a ver que ya habéis dicho varias veces que el de atrás invita y el que está ahora paga bueno pues es que el equipo socialista de antes pensaba seguir estando gobernando o sea pensaba seguir haciendo ese haciendo ese cargo de esa inversión no es que mira van a venir a ganar nosotros vamos a dejarle todas las deudas posibles no es así la cosa por favor ya vale decir esa tontería tan gorda ya vale ni ellos han invitado ni vosotros tenéis que pagar es un continuo y el político socialista pensaba seguir gobernando y seguir haciendo frente a esas inversiones no es que os las han dejado a vosotros ellos pensaban seguir yo no porque soy nueva de las cosas y luego lo del gasto de parte de la máquina pues son 180.000 euros y resulta que la subvención prevista era de 150.000 y han llegado a 150.000 también es culpa del equipo socialista que la subvención no haya llegado porque ya es que todo es culpa nuestra si no ha llegado la subvención pues tendréis que hacer frente a eso nos hubiese pasado a nosotros no nos llega la subvención pues tendremos que hacer frente a lo mismo es que a ver cómo se dicen las cosas por favor ya gracias señora Sánchez vuelvo a repetir esto es una hipoteca que tenía que pagar bien nosotros que hemos llegado o bien el partido político que hubiera llegado pero eso no deja de ser una hipoteca y vuelvo a preguntar ¿qué os parecería si tuvierais hipotecado el 95% del gasto para vuestra legislatura? piénsalo ¿qué hubierais pensado? hablas de que en la diputación recibimos menos subvención parte del subvención oiga pues es el anterior alcalde de aquí de este municipio portavoz en la diputación provincial de Teruel del equipo de gobierno podía haber exprimido o intentado que llegara esa ayuda aquí o sea que no es culpa nuestra que no haya llegado menos ayuda pero hombre hombre pero su equipo el partido socialista gobernaba en la diputación oiga pues a ver si tenían un compromiso de 150.000 euros no sé exactamente cuánto era ciento mucho mil y al final solo llegaron 70.000 oiga pídales responsabilidades a la diputación que por cierto era de ese mismo grupo político hombre pero no vengas a decir y ya te vuelvo y vuelvo a repetir que nosotros vamos a desarrollar y vamos a ejecutar y vamos a pagar esa y otras obras porque creo que lo contrario sería una irresponsabilidad por nuestra parte pero no son las obras que nos gustaría para el municipio de Calanda pero lo vamos a hacer pero hombre si estás aquí también no sé qué clase de acusación porque al final oye que estamos afrontando una situación que nos viene dada que nos viene impuesta que los presupuestos de este año vienen condicionados en gran medida de todas las partidas que había pendientes del anterior equipo de gobierno y vuelvo a repetir no se puede gestionar siempre dejando para el que venga que pague porque eso ya sabemos dónde lleva eso ya sabemos dónde lleva no es solo aquí en el ayuntamiento de Calanda también en el gobierno de Aragón y en el gobierno en el gobierno de España luego tendrán que venir los de siempre a modificar a optimizar a recortar que es lo que a ustedes les gusta pero díganme otra solución porque aquí ponemos el problema pero no damos la solución la solución es afrontar la situación como la estamos haciendo con responsabilidad con coherencia y a partir de ahí pues poco a poco pues iremos como bien se dice sacando la cabeza de este atolladero donde nos encontramos así que ya no sé por qué quiere rebatir una situación como digo que nos viene impuesta nosotros afrontamos tomamos decisiones en función de lo que tenemos que pagar y en base a ello actuamos con responsabilidad y esa es la labor de nuestro equipo de gobierno así que sin más pasamos a votación votos en contra abstenciones y votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el sexto punto del orden del día el punto número 7 acuerdo sobre informe de liquidación de presupuestos del centro Buñuel Calanda 2019 tiene la palabra la señora secretaria dictamen de la comisión de hacienda 18 de mayo 2020 considerando el informe de la secretaría de intervención del ayuntamiento de Calanda de 7 de mayo 2020 en el que se indica que con ocasión de la remisión de datos correspondientes a la liquidación del ejercicio 2019 del centro Buñuel de Calanda cuya naturaleza jurídica es una fundación e incluida en el grupo ayuntamiento de Calanda se comprueba la situación de desequilibrio financiero de esta entidad por tener previsto incurrir en pérdidas visto que de esta situación debería tener conocimiento el pleno del ayuntamiento de Calanda la comisión por unanimidad propone la adopción del siguiente acuerdo primero tomar conocimiento de la liquidación del ejercicio 2019 del centro Buñuel de Calanda y en segundo lugar instar a los órganos de decisión de la fundación centro Buñuel de Calanda a que adopten las medidas necesarias para garantizar el equilibrio estabilidad y sostenibilidad financiera de esta entidad ¿Queréis hablar? Señora González tiene la palabra según hemos entendido en este punto ha sido como una información que se da en el pleno porque la fundación CBC es una fundación privada y todo esto todas estas cuentas se tendrán que hacer en un patronato o sea dar cuenta de si hay déficit o no es como una información que hemos dado en el pleno solo eso ¿no? se debe decir que en un patronato cuando tengamos un patronato ya hablaremos de todas las deudas ganancias o lo que sea que haya nada solo eso aclarar que era como una información que se da Sí, bueno como bien bien ha dicho la señora secretaria es un informe de liquidación de los presupuestos del año 2019 de una subvención que da este ayuntamiento de forma directa de unos 30.000 euros al centro Buñuel de Calanda una fundación y un centro que es estandarte para el municipio de Calanda y que nosotros vamos a seguir trabajando para darle mayor notoriedad y mayor visibilidad y como digo pues esto se verá en el patronato pero también creamos y entendemos que hay que dar pie en este pleno para que el conocimiento pues de la situación del centro Buñuel de Calanda que como digo es un bien de todos los calandinos y nosotros esperamos así como se viene haciendo pues la colaboración del grupo socialista también pues para tomar las mejores decisiones y para darle como digo pues una mayor visibilidad al centro y hacer un mayor uso de él pues para todos aquellos visitantes que vienen a Calanda y que todavía desconocen el potencial de ese centro pues por ello nosotros como digo trabajaremos también para seguir potenciando ese centro tan importante para el municipio de Calanda pues pasamos a la votación votos en contra votos abstenciones votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba este séptimo punto del orden del día y el octavo punto y último acuerdo sobre licencia ambiental de actividades clasificadas para la instalación de actividad de gimnasio este asunto se estudia en el pleno sin que previamente haya sido objeto de informe en la comisión de agricultura ganadería y medio ambiente por tanto dado cuenta del expediente que se instruye a instancia de don José Pedro Díaz Amador solicitando licencia para ejercer la actividad de gimnasio con emplazamiento en calle Salvador Dalí número 9 de Calanda resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones considerando el carácter favorable del informe emitido por la arquitecta técnica municipal y el emitido por la oficina delegada en Alcañiz del departamento de agricultura ganadería y medio ambiente el gobierno de Aragón por el que se manifiesta que no es de su competencia el estudio de este asunto se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo primero informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de la actividad de gimnasio que se desarrollará en calle Salvador Dalí número 9 de Calanda inmueble con referencia catastral 30 64 93 4Y 3336 C0001 WZ según el proyecto técnico redactado por el arquitecto don Ángel Milian solicitada por don José Pedro Díaz Amador dado que el emplazamiento propuesto y demás circunstancias si cumplen con la planificación urbanística vigente las ordenanzas municipales y lo dispuesto en la ley 11 barra 2014 de 4 de diciembre de prevención y protección ambiental de Aragón segundo dadas las características de la actividad se acuerda que se adopten las siguientes medidas correctoras es decir aquellas que figuran en el proyecto gracias señora secretaria tiene la palabra la señora González que como he dicho ya repetidas veces el grupo socialista puede dar toda iniciativa además de un joven empresario que yo personalmente le deseo que le vaya todo lo mejor y nada más pues muchas gracias señora González pues como bien se ha dicho es una expediente de actividad para obtener licencia de apertura de un centro de gimnasio es verdad que no se llevó a la comisión de agricultura tal y como ha comentado la señora secretaria pero bajo acuerdo con la portavoz del grupo socialista decidimos traerlo con la única finalidad de no demorar más el retraso que tenía esta licencia y por lo tanto como hemos tenido esta situación en la que no hemos podido desarrollar plenos y queríamos agilizar en lo máximo lo posible y más cuando en esta situación hombre pues que un emprendedor de Calanda pues decida iniciar nueva actividad y desarrollar pues un sustento económico pues entendimos que era necesario como también se ha hecho para otros en este municipio como digo es labor nuestra pero también del grupo socialista que lo apoya totalmente estoy convencido de que nosotros nuestra labor tenemos que agilizar ayudar y apoyar lo máximo lo posible a todos aquellos que quieran emprender y más como digo en una situación como esta por eso sigue su trámite entiendo que luego se informará a Linaga y a partir de ahí pues tendrá ya esa licencia definitiva que espero y deseamos todos que le vaya bien por beneficio propio pero también por el beneficio de todo el municipio así que nada más y pasamos a la votación pues el último punto del orden del día el punto número 8 votos en contra abstenciones votos a favor pues por unanimidad de los asistentes se aprueba este último punto del orden del día y ya sin nada más al ser un pleno extraordinario no caber ni ruegos ni preguntas pues despedimos a todos damos las gracias a todos los compañeros que habéis tenido a bien realizar este este pleno necesario y urgente que como así teníamos así como pues agradecer a todos quienes nos están viendo desde sus casas para sobre todo como digo pues afrontar en esta situación trasladar un mensaje de ánimo un mensaje de apoyo esperando que que esta situación se vaya normalizando y que pronto todos podamos volver a una situación de normalidad y poder desarrollar nuestras vidas y nuestra libertad como todo el mundo queremos así que nada más y muchísimas gracias a todos se levanta la sesión gracias a todos